Mírame Que sientas lo que siento sin tener que decirte nada que en mi corazón Que son esas cositas que tú a mí me dan, que solo tú y yo En tu cuerpo con el mío me está el juego del amor Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar No tengas miedo en entregarte, no me dejes de besar Y si quieres no me voy, que me quedo contigo Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar No tengas miedo en entregarte, no me dejes de besar Y si quieres no me voy, que me quedo contigo Ven aquí, que esta noche me la juego y no me importa nada Será nuestro secreto lo que pasa en esta cama Veré por ti lo que no supo nunca darte nadie Quiero hacer de esta noche un sueño para ti inolvidable Que son esas cositas que tú a mí me dan, que solo tú y yo En tu cuerpo con el mío me está el juego del amor Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar No tengas miedo en entregarte, no me dejes de besar Y si quieres no me voy, que me quedo contigo Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar No tengas miedo en entregarte, no me dejes de besar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar No tengas miedo en entregarte, no me dejes de besar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar No tengas miedo en entregarte, no me dejes de besar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar Regálame la noche más bonita que yo pueda imaginar Gracias por ver el video